¡Ae, Kumaye! ¡Ae, Kumaye! ¡Ae, Kumaye! Nunca le reci a los santos del otro lado y quédate con los tuyos. Oye, nunca le reci a los santos del otro lado y quédate con los tuyos. ¡Ae, Kumaye! ¡Ae, Kumaye! ¡Ae, Kumaye! ¡Ae, Kumaye! ¡Ae, Kumaye! ¡Ae, Kumaye! Nunca pise en cementerio hueso pelao... Ni tire por la ventana el panzao Oye, nunca pise en cementerio un hueso pelado Ni tire por la ventana el panzao Aecumaye, Aecumaye, Aecumaye Aecumaye, Aecumaye, Aecumaye Aecumaye, Aecumaye Con los santos no se juega, Aecumaye Yo soy gangulero, Aecumaye La buena noche como esta usted, Aecumaye La buena noche como esta usted, Aecumaye La buena noche como esta usted, Aecumaye Aecumaye, Aecumaye Aecumaye, Aecumaye Aecumaye, Aecumaye Aecumaye, Aecumaye Yo tengo mis protecciones No me diga que no goza Aecumaye, Aecumaye 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 Aecumaye, Aecumaye Aecumaye, Aecumaye 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 Aecumaye